La niña Me quería florecer, pero Neruda no la vio crecer Malva Marina, tú eres de la criatura del arte Llave, llave, llave que tú lo sabes, llave Llave que abre lo que tú no sabes ver La llave es tu clave porque tú eres el clave El clave que alumbra tu ser Que tú tienes que ser Malva Marina Lo que quieras ver Malva Marina Para ver tu clave Malva Marina Llanto de sombra, pero el olor que pienso en ti Versos de olas Llave, llave que tú lo sabes Neve tu ramo de rosa para encontrar mi ramo de sal Neve tu tardías prosa para encontrar flores en el mar Malva Marina La llave es tu clave porque tú eres el clave El clave que alumbra tu ser Malva Marina Lo que quieras ver Malva Marina Para ver tu clave Malva Marina Veo La llave la llave que tu tienes que ser Malva Marina Tu eres del aire criatura del arte Malva Marina